Expulsados de su tierra unerial, donde en verano llegan a 50 grados. Pero la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui hace que cada año puedan venir, alimentarse, ser queridos por otros, beber agua pura. El trámite para acoger es muy sencillo, infórmate en el 605-991199. Y donde comen dos, comen tres. Acoge una sonrisa o colabora comprando el DVD oficial Vacaciones en Paz.